En mis sueños, en mi mente, quiero que te vayas y entiendes las palabras Hay temas que me quieres, también me necesitas, hay veces tengo tu arma y yo te la he dado No es justo, no es justo, no es justo No es justo, no es justo, no es justo Cuando tomabas cambiabas, but you said you're in control Yo te protegía, no sabes que no puedes resistir más Se creen más grandes que yo But you put my life in danger just so you can drink And be what you call hard No es justo, no es justo, no es justo I get drunk to numb the pain No es justo, no es justo, no es justo Cause sometimes won't fuck me in the brain No es justo, no es justo, no es justo No es justo, no es justo, no es justo No es justo, no es justo, no es justo, no es justo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.